Efectivos de la policía del Magdalena Medio lograron la captura de alias Marlon, quien minutos antes había intimidado a una mujer con un arma blanca para hurtar algunas joyas y un celular en el barrio La Floresta. Se logra la captura de un sujeto de 32 años, conocido con el alias de Marlon, quien minutos antes había hurtado elementos personales de oro a una mujer que se encontraba al interior de un restaurante en el barrio La Floresta. Esos elementos corresponden a un anillo, un arete y una cadena. Así mismo como un celular avaluado en un millón de pesos. Esta persona intimida a esta mujer, logrando hurtar estos elementos, se emprende la huida y gracias a la información oportuna de la comunidad, se logra interceptar cuadra más adelante. Alias Marlon, luego de cometer el hurto, se dio a la fuga y tras una interceptación de las autoridades, pudo ser aprendido en el barrio Santa Isabel. Con estos resultados operativos, la policía del departamento del Magdalena Medio, confirma y ratifica su compromiso por velar por la seguridad ciudadana de todo el distrito de Barranca Bermeja. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento intramural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!